Para quienes aprenden inglés, estas dos palabras pueden resultar confusas al estar vinculadas al mundo del juego. Por un lado, play es un verbo que significa jugar o tocar y se emplea para hablar de deportes, música u otras actividades de ocio. Por ejemplo, I played rugby as a child, we never played soccer. Cuando era niño jugaba al rugby, pero nunca jugábamos al fútbol. Can you play the piano? ¿Sabes tocar el piano? También se usa como un sustantivo para referirnos a una obra de teatro o el guión de los medios de comunicación como la radio y la televisión. The students performed a play by Shakespeare. Los estudiantes realizaron una obra de Shakespeare. Por su parte, game solo se utiliza como sustantivo y significa juego para referirnos a deportes y actividades de ocio. Por ejemplo, would you like a game of tennis? ¿Te apetece echar una partida de tenis o jugar al tenis? Los niños inventan algunos juegos fantásticos para entretenerse.